Hola, soy Loli Girardi, diseñadora gráfica y bordadora. Me alteré como bordadora al señorita Lilo, porque es cuando dejo de lado el ordenador y cojo las agujas y los hilos de colores. Soy cofundadora del estudio Wow Comunicación Gráfica, pero hace seis años decidí coger las agujas y los hilos y comenzar a bordar. Me apasiona interpretar con puntos la realidad. La composición también es muy importante y el soporte donde lo bordo. Y si tiene historia, mejor. A raíz de la colaboración con el libro diario de una volátil en donde bordé una ilustración, decidí abrirme un blog y una página de Facebook y comenzaron a llover de encargos de bordado. Por ejemplo, para el libro Wonderland, para una marca de accesorio argentina de complementos, el último tutorial que hice para la revista Quirey en donde podemos bordar y hacer florecer un balcón. En este curso de Domestika, te enseñaré todos los trucos para empezar a bordar, para finalmente diseñar un cuello de camisa y bordarlo como quieras. Lo primero que enseñaré son los materiales que necesitamos para empezar a bordar. Luego explicaré los primeros puntos más sencillos, que son los puntos planos, para luego pasar a los de relieve, que son un poquito más complejos, y aprenderemos a combinarlos y hacer dos composiciones con ellos. Cuando comencemos el proyecto del curso, os enseñaré diferentes cuellos que he hecho para elegir el más adecuado y puedas empezar a bordarlo. Luego nos pondremos manos a la obra y comenzaremos a bordar. La primera parte haremos montañas. Luego lo completaremos con distintos diseños de árboles y de hojas en relieve, combinando todos los diferentes puntos que hemos aprendido. Y por último, agregaremos detalles a este paisaje, bordando casas, arcoiris y gotas de agua. Para finalizar, mostraré distintas aplicaciones para que no solo tengas que bordar un cuello, así como los lavados y el cuidado de los bordados para que nos duren mucho tiempo. Para este curso, necesitarás tres tipos de hilo. El hilo mouliné, el perlé y el retorce. Agujas de punta afilada y punta redonda. Tijeras pequeñas, trozos de tela. También necesitarás un bastidor, rotulador para tela y camisas a las que les puedas quitar el cuello. Para este curso, no es necesario tener conocimientos previos, porque voy a empezar desde cero. Lo que sí te pido es que tengas paciencia, curiosidad para encontrarte con este universo. Este curso va dirigido a diseñadores gráficos, ilustradores, diseñadores de moda que quieran aprender una nueva técnica. Si quieres aprender una técnica nueva y analógica que requiere de paciencia pero que te permitirá obtener resultados únicos y sorprendentes, Maga y yo te esperamos en este curso de Domestika. Sin pensar en lo que viene después. Sin pensar en lo que viene después.